¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos un domingo más al... ¡Cuenta Cuentos! Gracias a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, Área de Educación y Cultura. Así es, gracias a ellos tenemos este espacio tan bonito para compartir historias divertidas con ustedes. Sí, y hoy nos encontramos en la madriguera de mascotas exóticas, porque tenemos un invitado especial. Sí, sí amiguitos, el día de hoy vamos a conocer a un amiguito muy simpático. Es un erizo llamado Kirpi Hans, miren. Sí, lo pueden observar y va a ser un invitado que va a estar en nuestro Cuentacuentos. Sí, miren, es tan pequeño y es muy tosí. Uy, uy, se está resbalando. A él le gusta dormir mucho y prefiere también bastante la oscuridad, por eso lo hemos tenido o está ahora en esta casita. Más adelante vamos a conocer más de él. Moniquita, tú has visto que ahora últimamente todos nos saludamos con las manos, ¿verdad? Sí, todos tenemos un saludo diferente, un saludo particular. Hola, algunos saludan así, otros saludan así y otros un poco más avesados así. Por eso, por eso, antes del cuento, vamos a compartir con ustedes una canción bien bonita que se llama el Popurrí del Saludo. Sí, y vamos a empezar, chicos. Queremos que todos ustedes estén listos para poder empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mis manos, a mis manos yo las muevo y las paseo haciendo así. Haciendo ruido y poco ruido, colocamos los pies, las manos también. Haciendo ruido y mucho ruido, colocamos los pies, las manos también. Había una vez una mano que subía, bajaba y subía que si estaba contenta bailaba y si estaba triste se escondía Había una vez otra mano que subía, subía, subía que si estaba contenta bailaba y si estaba triste se escondía Había una vez dos manos que aplaudían, aplaudían y aplaudían que si estaba contenta bailaba y si estaba triste se escondía Pongo una mano aquí, pongo una mano allá Sacudo, sacudo, sacudo y ahora bailo en cha-cha-cha Pongo una mano aquí, pongo otra mano allá Sacudo, sacudo, sacudo y ahora bailo en cha-cha-cha Pongo mi cabeza aquí, pongo mi cabeza allá Sacudo, sacudo, sacudo y ahora bailo en cha-cha-cha ¡Bravo! ¡Qué bonita canción! Y con esto, uy, me siento muy activada, Maniquita, me siento muy contenta Sí, yo también me siento con muchas energías En casita pueden reproducir la misma canción y con nosotras bailarla Sí, bailarla nuevamente, chicos Así es, Maniquita Y ahora vamos a sacar nuevamente a nuestro amigo erizo Ven corazón, ven Aquí está nuestro amigo erizo nuevamente Mira, es tan pequeñito y tan dócil Sí, nos gusta mucho Vamos a empezar, chicos, con el cuenta cuentos de Hans Kirpi el erizo ¿Cómo se llama el cuento del día de hoy, Maniquita? Kirpi Hans el erizo Uy, el autor es Ozjava Ham Así que vamos a conocer la historia de Kirpi y la aventura que él vivió en el colegio Y empezamos con el cuento Kirpi el erizo Kirpi el erizo Kirpi el erizo Kirpi el erizo La escuela del bosque ha organizado una espectacular exposición en el aula En esta exhibición, cada estudiante mostrará sus primeras letras Pero Kirpi ha sufrido un accidente y no puede usar sus patitas delanteras ¿Encontrará una solución a sus problemas? Los obstáculos no son para rendirse ante ellos, sino para encontrar nuevos caminos Solo faltaba un día para que empezara el colegio Y Kirpi no podía creer su mala suerte Luego de su accidente en el bosque, el doctor le había dicho que tendría que llevar Las patitas delanteras Las patitas delanteras vendadas durante todo el trimestre Pero eso no sería un problema para Kirpi Él iba y venía al colegio todos los días con sus patitas traseras Le encantaba escuchar todo lo que le contaba el profesor Todo iba muy bien Hasta que empezaron a escribir Empezaron por la letra A Él y sus compañeros la observaron Y luego todos, excepto Kirpi, la copiaron en sus cuadernos Mientras Kirpi tuviera vendadas sus patitas No podría empezar a escribir Con las ganas que tenía Al terminar la semana El profesor les dio una gran noticia El lunes abrió una exposición sobre las Fantásticas A Que habían aprendido durante estos días para familiares y amigos Kirpi se puso muy triste Él no iba a poder formar parte de la exposición Con las patitas vendadas no podía escribir como los demás Por más que pensaba y pensaba No se le ocurría cómo podría participar Hasta que al final de la clase Ve a su profesor hacer algo que le dio una gran idea No estaba todo perdido El profesor tenía sus alas ocupadas con libros Y no podía cerrar los cajones Así que utilizó su pico para empujarlos Había tenido la solución delante de sus púas todo este tiempo Aunque no podía usar sus dedos Había otras formas de participar en la exposición Por el camino Buscó las mejores hojas Y apenas llegó a su casa Se puso a trabajar Preparó un tinte natural con algunas plantas Y mojó sus púas cuidadosamente En el primer intento La ale quedó torcida Con los nervios no había colocado bien su espalda Pero después de probar varias veces Aprendió a usar su cuerpo con mucha destreza Más tarde Clavó sobre una hoja sus púas Y al desprenderse de ella Apareció una preciosa letra A Se le ocurrían muchísimas formas de presentar su A Buscó alguna de las púas que guardaba en un baúl Y también fue colocándolas para formar diferentes A Llegó el día de la exposición Y las A de Kirpi Ocuparon el mejor lugar de la clase Él que pensaba que no iba a ser capaz de hacer ni una sola letra Y sin embargo había expuesto tres diferentes Kirpi fue un ejemplo para todos A la semana siguiente Todos se esforzaron para mostrar sus mejores letras La exposición de la letra B Fue un gran espectáculo Todos los visitantes se divirtieron mucho ¡Wow! ¡Qué bonita historia la que acabamos de escuchar! La historia de nuestro buen amigo Irizo Kirpi ¿Pues hasta aquí? Kirpi, ven Vamos a traer a nuestro amigo Kirpi Hans el Erizo Y todos al escuchar el cuento de Kirpi Hans el Erizo Hemos visto que lo valiente que ha sido nuestro amiguito Y la confianza y seguridad que él ha tenido Para cumplir la meta que él se ha trazado Y eso es muy importante Que podamos confiar en nosotros y en nuestras capacidades y nuestras habilidades Así es Kirpi confió en él Y también lo que me gustó más de Kirpi y su historia Fue que no se conformó Dijo No, ya bueno, mis patitas están mal ¿Qué voy a hacer? Mi modo No, sino Él buscó otras alternativas de solución para el problema que tenía Exacto Y también quiero que siempre recuerden que debe existir esa frase del yo puedo Del yo lo voy a lograr Y de que confiemos en nuestras capacidades Y de que digamos de que yo sí puedo Así es, si no funciona una cosa intentemos con otra y así sucesivamente La lección del día de hoy es Amiguitos, nunca se den por vencidos Siempre hay otras alternativas para solucionar ese problema que por ahí estén pasando Seamos creativos, busquemos con imaginación cualquier solución Sí Amiguitos, qué importante es cuidar a los animalitos Preocuparnos por ellos, por su alimentación, si han bebido Sacarlos a pasear también cada que se pueda, las mascotitas que tengan en casa Porque también son seres vivos Hoy vamos a conocer un poco más acerca de los erizos Los cuidados del erizo son bastante simples Ya que es un animalito que ya hace bastante tiempo se ha domesticado Y que está en el rubro de los exóticos Los insectívoros llegan a comer cucarachas o tenebros Claramente todo esto es criado en cautiverio, ¿no? Todo lo criamos para que la alimentación de esos animalitos no le vayan a dar para alguna cucaracha O algún tenebro con algún parásito, ¿no? Todos los alimentos al igual que el animalito son criados con mucha responsabilidad Y en las mejores condiciones posibles Un galleta de gato bebé, con comida cat shot para gato bebé o con comida pro plan, ¿no? Solo necesita este animalito un tráneo amplio para que pueda correr, caminar y hacer ejercicio, ¿no? Es su agüita y como mencionamos su comida, ¿no? Es su casita Cuando se bañan, se los baña con un cepillo de dientes Con unos cepillos con cerdas anchas, ¿no? Para que todas las necesidades de sus púas y de su cuerpo se puedan limpiar Lo recomendable es bañarlo más o menos como una vez cada dos a tres meses Espacio siempre cambiarle para que sea un ambiente higiénico Lo recomendable para bañar a estos animalitos puede ser un champú de mascotas que no tenga ni olor Ni alguna cosa que pueda irritar sus ojitos, ¿no? Al momento de bañarlo igual fijarse de que no le entre agua o en su nariz o en sus ojos Este es un animalito muy cariñoso Y también si se lo educa y se lo cría, también podría hacer caso a su nombre Así que amiguitos, ya saben, si ustedes quieren conocer a nuestro erizo Kirby Hunt Pueden visitar la madriguera de mascotas exóticas Y conocerlo a él y a todos sus amiguitos que aquí en la madriguera pueden encontrar Y nos despedimos con una frase que es Colorín colorado, este cuento se ha acabado Nos vemos el siguiente domingo, amigos ¡Chao!